De ti solo hablaré flores Porque fuiste de esos amores De ti solo hablaré flores Porque fuiste de esos amores Me enseñaste a ver la vida de colores Me enseñaste la felicidad Me enseñaste a ver la vida de colores Me enseñaste la felicidad Pétalos tus labios Aroma del campo Ojos manantiales Lunas tus lunares Pétalos tus labios Aroma del campo Ojos manantiales Lunas tus lunares Pétalos tus labios Aroma del campo Ojos manantiales Lunas tus lunares Lunas tus lunares Gracias por ver el video.